El verde, el blanco y el rojo Los colores de mi patria El verde pinta el dinero El blanco de la lavada El rojo pinta la sangre De lo que quiere mi casa El águila me protege Desde allá de la montaña ¡Vale, se ve allá! Artilleros mexicanos Son los que marchan conmigo Caudillos bien entrenados Con el cartel muy unidos Los rifles también cooperan Tomando a los enemigos Anda en guerra la gavilla Ya empezó el operativo Los carteles no se acaban Ellos se lo trabajan En la organización mexicana Seguiremos operando El legado de la mafia Sinalo este mexicano Fierre Fierre Así ajustamos las cuentas Como revolucionarios Nos vestimos La raza La raza que reclutamos Fierre 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 ¡Gracias! ¡Gracias!